Todo empieza a los 17 años, con los primeros acordes de guitarra, los primeros temas, y desde ahí lo vi tan atractivo y la verdad que me gustaba cómo transmitía y cómo me sentía cuando transmitía a la gente. Desde entonces creo que han sido diferentes historias, pero siempre componiendo mis propias canciones, siempre de cosas que me pasan. Intentar plasmarlo en un papel, en una canción, era todo un reto. Y bueno, ha sido un camino de sacrificio, de superarse constantemente y bueno, aquí estamos. Son canciones autobiográficas y siempre intentando que quien la escuche la saga suya, que se vea personificado, representado. Es lo más bonito que te puede pasar como escritor, como cantautor de tus propios temas, que cuando alguien escuche un tema, además de que le diga que le ha gustado, pues que te diga eso que estás viviendo en este momento por una cosa así, no, un momento así. Mañana voy a cantar temas de mi disco Besos, que es mi segundo disco y el trabajo que estoy presentando y dando a conocer en esta gira. Y también voy a cantar temas de Cenicienta Laguna, que es mi primer disco, que también tiene canciones, tiene baladas muy bonitas. Pues la cita es mañana a las ocho y media en Piano Forte, Auditorium. ¿Y por qué tienen que venir? Bueno, porque es mi primera vez, eso es lo primero, porque es mi primera vez en la provincia, porque vengo lleno de ilusión y dispuesto a dejarme ya no solo la voz, sino la piel, el corazón en cada uno de los temas. Y que los espero, espero verlos a la gente que le gusta este estilo de música. Un fiero que viene a ti.